Y su ponencia, la que nos va a contar es Sal Escucha de la enseñanza al aprendizaje. Miguel, ¿quieres? ¿Quieres? No, incluso si es posible, prefiero moverme. Creo que se me escucha aceptablemente, ¿o no? Yo voy a hablar, y espero que sirva como un campo que tiene gran semejante con lo que es la formación a lo largo de la vida, con la formación continua o compacienta que estamos ultimando y socializando, que hemos llamado Sal Escucha, creo que lo podéis ver ahí, y que va a tener un ámbito de aplicación que se da desde la educación infantil primaria, secundaria, obligatoria, posobligatoria, y que incluso alcanzará también a la formación profesional. En todo caso, espero que esto sirva como una metáfora para quienes trabajáis, creo que en el auditorio hay personas que se dedican a la formación desde ámbitos distintos. Bueno, esto es una evolución de temas anteriores, y voy a utilizar unas transparencias que nos habéis ya tenido a vuestra disposición, demasiado extensas, por lo que no vamos a recorrerlas sino en determinados apartados. Quizás, inicialmente, quisiera detenerle, creemos que tenemos que reinventar la educación, tenemos que reinventar la formación, tenemos sobre todo que redescubrir lo que es el aprendizaje. Es cierto que a todos nos gusta aprender, no hay ser humano al que no le gusta aprender exactamente lo que es de su interés a partir de un nivel de preconocimiento que pueda tener en esa materia. Y sin embargo, a la mayoría de las personas nos molesta que nos enseñen, sobre todo cuando hay un diferencial, hay un gap entre lo que sabíamos previamente y lo que se nos comunica o las formas de aprender. Tenemos que reinventar la educación, como ha comentado el Leire Monterrubio en la presentación, estamos ante un momento que es una gran oportunidad, una crisis, una gran oportunidad, porque una crisis nos obliga a enfrentarnos con creatividad, con no dificilidad ante situaciones donde no valen las pautas anteriores. A menudo, solemos decir, para tener una actitud de aprender, de cambiar, de transformar nuestra manera de trabajar, nuestra manera de relacionarnos, tenemos que vivir lo que se llama, hay que ponerse en una situación de disonancia cognitiva. O sea, vamos a enfrentarnos, igual vamos a hacerlo porque creo que puede ser interesante, el que veamos ciertos anacronismos en los que vivimos. Por ejemplo, el coste de un alumno preuniversitario, en esta comunidad, es de unos 10.000 euros al año, por alumno. Les tenemos casi 20 años. O sea, esta sociedad invierte 200.000 euros en cada alumno, en promedio, más en unos que en otros. Estamos en una inversión que es un calibre, y sin embargo, por ejemplo, en nuestro sistema educativo, todavía no hay wifi, como puede haberlo aquí, y está en cualquier hamburguesería. Es decir, no hay un wifi libre porque no diferenciamos al tener que utilizar dispositivos que pueden ser multiusuarios, no sabemos si en un netbook está un profesor, está un alumno de una determinada edad u otra, y entonces todos pasan por nada menos que 8 filtros que hacen casi un milagro que logremos navegar. A pesar de que, no vamos a hablar de cifras, gastamos millones de euros anualmente en conectividad, y millones de euros en filtrar esa conectividad. Sin embargo, se dice que, yo ahora me siento como en mi hogar, porque el wifi se ha conectado automáticamente. Se dice que el hogar ya es donde el wifi de nuestros dispositivos se conecta automáticamente. Y sin embargo, yo trabajo en el gobierno vasco, no tenemos wifi, por razones de seguridad, más que muy reducido, hay que utilizar unos ordenadores que están sin unos protocolos de seguridad, y bueno, no es exactamente la NASA, y si tuviese algún interés, seguramente Prisma. Prisma lo sabría antes que nosotros. También un otro elemento, fijaros, a la derecha he puesto una imagen, que es que estamos manteniendo peces y os pasará, o equipos de sobremesa antiguísimos, con un coste de varios millones de euros anuales, y sin embargo, no invertimos en transformar o, por ejemplo, seguimos comprando varios millones de euros en comprar libros de texto en papel para el alumnado becario. Nosotros podríamos comprar aproximadamente, si estamos hablando de dispositivos, por ejemplo, antiguo tablet de primer nivel, se podrían comprar unos 20 tablets por año para cada alumno, cada año. En este momento, el coste medio en libros de texto del alumnado depende de la edad, pero va entre 150 o 200 euros, hasta 350 euros anuales, que es un pago familiar. O sea que, a veces decimos, no tenemos presupuesto, pero el departamento tiene un presupuesto sin tener presupuesto, pues hay 3.230 millones de euros aquí. Presupuesto hay, y además hay aportaciones de las propias familias. Pero, así como tenemos, y es otro anacronismo, familias que se oponen al wifi por riesgos de las radiaciones no ionizantes, llevamos más de 100 años de radio, etcétera, sin embargo, todavía no tenemos familias que se nieguen, en razón de sostenibilidad, a comprar papel, papel que se ha quemado en la noche de San Juan, recientemente, a razón de 100, más de 100 millones de euros en la comunidad autónoma. Tenemos también, que todos accedemos rápidamente a cuentas en nuestros bancos, con dos accesos, y sin embargo, la seguridad delegada de nuestros controles, no identificamos bien a cada alumno, y los permisos de definir los perfiles no están enteramente descentralizados. Hasta hace poco se daban casi manualmente. Esto es absurdo. O sea, manejamos nuestras finanzas con unos clics, y sin embargo, todavía no parece que estemos maduros para que nuestro alumnado esté perfectamente identificado y para saber quién está al otro lado de dispositivos unipersonales. También hablando de los equipos de arriba, mantenemos los equipos antiquísimos, y sin embargo, ponemos a la entrada de los centros. Prohibido usar el móvil, prohibido usar las tabletas. Y sin embargo, los móviles que llevan en el bolsillo, el 80% del alumnado, tienen, incluso en capacidad de cálculo, más potencia que muchos de los PCs que con software libre reutilizamos. Fijémonos lo que estamos haciendo. Incluso llegamos a evaluar la competencia digital móvil que obviamente alcanza fuera del intramuros escolar, porque dentro mayoritariamente están prohibidos para el alumnado, no para el profesorado. Todo esto lo queremos cambiar. Y también, muchas veces, la tecnología, y por eso hemos utilizado este tipo de dispositivo, la tecnología la ponemos en manos del estrado, del profesorado. Esto se puede proyectar allí. No deja que esto no es sino un pequeño sintonizador de una marca determinada, un sintonizador que cuesta 70 euros si lo compramos en dólares, porque si lo compramos en euros es más caro por esta política. y esto nos pone la tecnología en manos de los aprendices. Porque estamos diciendo todos que en realidad el sistema educativo, los sistemas de formación, los protagonistas son ese alumnado. Sin embargo, aquí hay que subir, adquirimos pantallas digitales interactivas, tienen todas las aulas dotadas desde el tercer ciclo de secundaria y demás, pero todavía están al acceso solamente del profesorado. Sin embargo, con un sintonizador que cuando acudimos o que acuda a determinados sitios me dicen en esta sala hemos gastado los cuantos miles de los... tenéis un sintonizador y me dicen tú quieres lo que tenemos en el salón de casa. Exactamente. Queremos domesticar el documento de llevar a casa lo que mi nieto de tres años hace que dice yo esta imagen que ahora os estoy, por ejemplo, sacando y podéis lanzarla cualquiera de vosotros todos los que estéis en esta wifi yo saco una foto y tengo esta foto junto con otras anteriores o lo que se quiera. Todo lo que hago yo aquí pero lo que hacéis vosotros por favor coger, en este caso ya sabéis que aquí hay compatibilidades entre Android entre Microsoft o entre esto es de años de Apple pero cualquiera que tenga este dispositivo puede mandar su imagen desde ahí. Si alguien quiere hacer una pregunta luego puede decir a ver, no sé si ven a o sea, todo el que tenga un Apple y esté en esta wifi simplemente tiene aquí una imagen le va a aparecer una pequeña imagen en la que no sé quién está mandando ahora esto es poner la tecnología en manos del alumnado no es relevante digamos la solución técnica es más bien relevante pero es conceder nosotros desde ahí nos habéis mandado y cualquiera podría decir yo ahora quiero intervenir quiero que veáis esta hoja de cálculo quiero lo que sea esto es democratizar digamos la tecnología y como comentaba Leire anteriormente ahora voy a volver a recuperar si me permitís el control un elemento que ya ha mencionado Leire preguntó anteriormente el tema de los MOOCs los MOOCs o los MOOCs están cambiando estamos celebrando ahora mismo en Zaya ayer hoy y mañana también con Enika Snavat y hay una multiplicidad de cursos al respecto los MOOCs son estos cursos masivos online que tienen un nivel de calidad que es muy elevada porque lo puede dar el mejor profesorado o más experto en cualquier materia y el coste exactamente este o sea que la ratio de calidad dividido por coste se multiplica por mucho la verdad es que si os recomendamos que hagáis MOOCs hay MOOCs magníficos en muchas lenguas fundamentalmente en inglés naturalmente pero también en castellano y muy pronto va a darlas también en euskera por ejemplo en el MOOC fijaros no hay tiempo de tenerse en ello pero los MOOCs o experiencias como Khan Academy que vamos a también a empezar utilizando de una forma intensiva en el sistema educativo de secundaria y de primaria a partir del curso que viene y sin esperar a nadie tenemos una formación que se produce en cualquier tiempo en cualquier lugar etc. y voy a pasar un poco rápido para ver que tipo de paradigmas han cambiado están cambiando todo lo que es el aprendizaje y todo lo que es la formación en primer lugar hay que entender que Internet es un proyecto que está en permanente evolución estamos siempre en digamos en una fase beta y esto es algo también muy propio del aprendizaje no hay modelos definitivos la mejor metodología de aprendizaje es la multiplicidad de metodologías hay que combinar y lo que es cierto es que están apareciendo metodologías derivadas del socio-constructivismo del colectivismo que son un gran refuerzo a todos los procedimientos digamos anteriores que teníamos entre los nuevos paradigmas que afectan a la educación formal que es a la que nos estamos refiriendo digamos obligatoria o en etapas de lo que se llama de enseñanzas básicas fijaros que han cambiado paradigmas tan relevantes como que de verdad empezamos a poner al alumnado en el centro del sistema y esto que significa por ejemplo significa que anteriormente el departamento de educación política lingüística y cultura ahora anteriormente hacía aplicaciones por ejemplo para la inspección o hacía aplicaciones pues para la propia administración y sin embargo en este momento todas las aplicaciones deben ser finalistas o sea queremos que el profesor si hoy fuese un día de curso laboral y un profesor está identificado en cualquiera de los dispositivos que tenga porque utilizamos dispositivos distintos a lo largo del día si abre la clase y estamos a 5 de un día de calendario laboral como sabe que soy tan profesor o profesora esto y hoy está el día según encienda la pantalla evidentemente lo que va a ver es a sus alumnos los va a ver aquí va a ver quien falta quien no falta va a tener un acceso a todo ello todo este tipo de información es información y lo mismo una madre o padre de familia y lo mismo con hasta 200 profesoramas distintos o niveles distintos desde la consejera hasta asociaciones de familias los consultores o consultoras orientadores en todos los profesoramas los tutores tener esa información es una información que obra el poder de la administración pero que no llegaba a quien decimos servir si servimos al alumnado el alumnado debe tener debe ser el centro del sistema y esto significa muchas cosas significa algo reconocido por los derechos internacionales de la infancia que todo el alumnado desde cualquier edad debe ser consultado en todo lo que lo afecta es algo que está firmado por todos los países del mundo excepto dos uno de los cuales es Estados Unidos curiosamente por otra parte y era el título de la ponencia en este momento todo el énfasis se deriva hacia los aprendizajes en plural porque siempre son conjuntos y porque podemos hacerlos conjuntos y no tanto hacia los métodos de enseñanza que se subordinan porque el actor principal es el propio alumnado y eso cambia los roles como también se ha mencionado anteriormente de todos los agentes que son múltiples agentes que intervienen también muchas de las tecnologías se han utilizado más para aspectos informativos que aspectos comunicativos en este momento el mejor sistema de formación si está bien organizado es algo que es centralmente grande que no es ni siquiera mucho puede ser Twitter o sea las consultas las consultas que un usuario avanzado puede hacer de su especialidad si se ha creado una comunidad de Twitter se les van a responder con más inmediatividad con más precisión desde Twitter e incluso temas que pueden ser de carácter general o prospectivo o sea fijaros cuando hace unos ya años tras el accidente de Fukushima aquí hubo aquí en Estados Unidos prensa internacional hablaba de la posibilidad de un cataclismo nuclear semanas después de haber sucedido el accidente la primera noche o las primeras noches del accidente en Twitter desde Japón desde Estados Unidos en inglés está diciendo que no se iba a producir una catástrofe nuclear lo dijo Twitter cuando todavía llenó pantallas con primeras planas de primeras planas de New York Times o de los periódicos más influyentes por supuesto todos los del Estado semanas después como siempre enterándose tras toda una cadena de pasos también significa nuevos roles significa ¿cómo se hace un MOOC? en el MOOC el primer fue un curso de inteligencia artificial que trae una prestigiosa universidad norteamericana que podían atender únicamente a 150 alumnos costaba me parece que era 40.000 dólares el curso y en un momento determinado lo abren en el curso inicialmente se apuntan que me parece que son 80.000 hay MOOCs que tienen un millón de alumnos ¿cómo se atiende a 80.000 alumnos? con dividido entre 10 con 8.000 profesores de ninguna manera es otra manera que también da nuevos roles el propio alumnado los propios aprendices co-evalúan habitualmente otros 5 co-aprendices es decir cuando realmente se aprende es cuando se enseña si al propio alumnado se le dice tú debes evaluar los MOOCs es una auténtica revolución si queremos buscar esas disonancias veamos también por tanto aquí hay algunos cambios por ejemplo en la manera hasta ahora fijaros aspectos esenciales ¿cómo dotábamos desde la administración educativa en todo el mundo también en el estado de aquí ¿cómo lo grabamos como incluso ahora los movimientos de educación digital entregando netbooks entregando el programa de Escola Biputusera que era parte con peculiaridades Escuela 2.0 significaba a todo el alumnado inicialmente a todo el alumnado de quinto de primaria a los 10 años en centros públicos y concertados o sea a todos menos los colegios extranjeros que tenemos autorizados en la comunidad a todo el alumnado se le entregaba un netbook pero ese netbook no era de uso no se lo llevaban a casa se pensó son decisiones que cuando han pasado cuatro años se podían romper etc luego de hecho rompernos han roto fuera de la escuela pero a veces han sido robados en trailers en 100 cosa molestiva pero en todo caso todavía eran unos netbooks atribuidos personalmente pero no había un buen perfil de todo ello y anteriormente había aulas de ordenadores hay ordenadores en las aulas etc pero sin embargo todo esto la era post PC ha llegado y en este momento los dispositivos son algo completamente personal debe ser mono usuario debe ser para un solo usuario y la misma que se llevan en el bolsillo o en una mochila que pesa bastante menos y por tanto esa propiedad pertenece a la familia y al alumnado y naturalmente que la educación debe asegurar una inclusión social absoluta y quienes no disponen de estos recursos deben proveérseles de manera que no haya esa exclusión digital o ese espacio digital a la presentación porque lo cierto es que algunos somos muy partidarios de distribuir dispositivos de dar conectividad permanente permanente al alumnado permanente significa con 3G fuera del aula escolar porque si no lo que sucede es que hay dos tipos de alumnado los que disponen de este tipo de recursos que son una parte muy presente de nuestra sociedad que es una de las más conectadas digitalmente y quienes están descubridos de ello y esto significa que este factor es un factor muy determinante de resultados académicos posteriores ¿no?